Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a Noticias Globo, Visión Salud, como siempre es un agrado acompañarles de inmediato. Vamos a comenzar a entrar en materia porque hoy estaremos dedicando nuestro espacio a lo que es la difteria. Para ello tenemos a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Luis Echesuría, pediatra, epidemiólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Doctor, bienvenido una vez más a Noticias Globo, Visión Salud. Sí, gracias. De nuevo para tratar de dilucidar algunas cosas en relación con esta terrible enfermedad. Que está afectando, ya hay casos registrados en nuestro país y quisiéramos pues definitivamente dar una definición de qué es la difteria. Bueno, la difteria es una enfermedad infectocontagiosa producida por una bacteria que se aloja fundamentalmente en la parte superior, es decir, en la espera respiratoria superior. Esa bacteria tiene dos mecanismos de reacción muy importantes. Uno que produce unas placas que pueden obstruir y producir esa respiración perruna o puede producir ahogo por las membranas tan dimensionadas que obstruyen la vida. Y por otra parte, que es la parte más seria de la enfermedad, es que esa bacteria produce una toxina que tiene efectos sobre el corazón y otros órganos puede producir paro cardíaco. Es decir, es una enfermedad muy delicada que conocemos y ya sabemos, pues tenemos la firme convicción de que tiene más de año y medio circulando en el país. Esta situación de descompensación que origina la condición de la epidemia, porque hay un número de casos importantes y a su vez un número de defunciones. El Ministerio de Salud no ha informado suficientemente, hay un silencio epidemiológico y eso ocasiona más angustia en la población, tanto en la comunidad médica como en la comunidad en general. Lo que sabemos es que a través de los organismos internacionales que el Ministerio de Salud tiene que informar, como la OPS, la OMS, hemos conocido algunas cifras, pero de cualquier manera ya están prácticamente todas las entidades federales y esta situación que en este momento descompensa a la zona central del país, ya tiene el precedente de que tuvo la misma situación en el Zulia, tuvo la misma situación hace unos meses, lo que pasa es que la memoria es muy frágil, en Trujillo, más recientemente en Valencia y ahora conocemos algunos casos aquí en Caracas que están por confirmarse. Pero ante la poca información, la realidad es que los grandes temores de la humanidad están, bueno, los terremotos, la hambruna, la guerra, la locura y están las epidemias. Y en ese orden de ideas, la epidemia se está manejando ahorita más con temor e ignorancia que por lo que realmente es. Lo que, bueno, aupamos pues al Ministerio de Salud a que informe debidamente a la comunidad, a toda la comunidad, porque inclusive el boletín epidemiológico que es el mecanismo oficial de información no lo tenemos disponible, no está en la página. ¿Cuál es el riesgo, doctor, de que hayan casos de difteria? El riesgo es que es una enfermedad que se transmite de persona a persona por la vía respiratoria, así como el sarampión, como la gripe, y pudiera ser que se presentara un número inusitado de casos. ¿Por qué? La difteria es muy fácil de prevenir por una vacuna y lo que conocemos hasta ahora es dos grandes verdades que no es ningún secreto. Es decir, hay casos porque la gente no está protegida. Y conocíamos indirectamente esta situación porque tenemos evidencias de que las coberturas vacunales están muy por debajo de los que recomiendan universalmente las instituciones de salud. Es decir, si necesitamos vacunar a 95 de cada 100 niños, es decir, hay que vacunar al 95% de la población infantil, las coberturas vacunales publicadas están muy por debajo de la mitad de esa cifra. Lo que quiere decir que hay un gran número de personas que son susceptibles a enfermar. Estamos hablando de que la gente necesita al menos tres dosis como base, más un refuerzo al año y medio y otro refuerzo en la edad escolar. Es decir, un niño a los 10 años debe haber recibido cinco dosis de vacuna. Esa inmunidad se pierde con el tiempo y por eso se recomienda que en cada década de la vida, o sea, cada 10 años, nosotros, todos los adultos y los adolescentes, entre los 10 y los 20, los 20 y los 30, los 30 y 40 y así sucesivamente, la gente recibe al menos una dosis para subir su resistencia. El punto es que ahorita la epidemia está circulando más en adultos que en niños, que eso se sustenta pues con el cuerpo conocimiento. Lo mismo fue la última gran epidemia de Rusia, por ejemplo, que fue bestial y que hay que yugular ese mecanismo de transmisión, hay que romper esa transmisión. ¿Cómo? Atendiendo a los pacientes adecuadamente con los antibióticos que se requieren, que aparentemente pues todo el mundo sabe cómo está la situación con los antibióticos. El otro es la antitoxina para aplicárselo a los pacientes más graves, en las unidades de terapia intensiva, eso con relación a los enfermos. Y en relación a la gente sana, para que no enferme hay que vacunarla. Y no hay suficientes vacunas para vacunar a todo el que está demandando que va a las puertas del ministerio y está tocando para que le apliquen la vacuna y no se les está aplicando. Porque estamos hablando de que esta vacuna tiene que suministrarse o sí, evidentemente suministrarse a la mayoría de la población, tomando en consideración adultos, niños, pero además también es necesario pues contar también con todas esas medicinas que se requieren para lograr un tratamiento adecuado. Doctor, yo quiero que al regreso de la pausa sigamos abordando este tema y cuáles son esas sintomatologías que se presentan en el paciente cuando hay un caso de difteria. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de Noticias Globovisión Salud. La vacuna denominada DTAP combina los tratamientos contra la difteria y otras dos enfermedades graves, el tétanos y la tosferina. Esta vacuna consiste en un toxoide o toxina inactiva que no causa daños en el organismo, permite el desarrollo de una memoria inmunológica e induce a que se produzcan anticuerpos específicos capaces de neutralizar la toxina difterica y prevenir la aparición de la enfermedad. Para conseguir que la protección resulte óptima, hay que administrar a los niños cinco dosis de vacuna DTAP. Dos meses difteria, tétanos y tosferina. Cuatro meses difteria, tétanos y tosferina. Seis meses difteria, tétanos y tosferina. Quince y los dieciocho meses difteria, tétanos y tosferina. Cuatro y los seis años difteria, tétanos y tosferina. Catorce años difteria y tétanos. Además, es necesario que los adultos se administren dosis de refuerzo cada 10 años